Mirando al exterior, hundido entre agodón, con los ojos nublados. Mirando sin mirar, a través del cristal, recordando un pasado en el que tú estabas junto a mí. Si pudiera elegir, querría regresar a aquel tiempo en el que los dos pensamos que este amor no tendría final. Cuando te vi marchar, entendí que la edad había marchitado. La flor de nuestro amor, con tanta fuerza ardió, que se había apagado. Más hoy, te vuelvo a ver marchar, sabiendo que ahora ya, no te veré volver. Te vas, te vas dejándome, sin nada que decir, sin nada que ofrecer. Y déjame, que te llore en un rincón, sé que así, será mejor. Olvidé, lo que eras para mí, ahora solo siento un dolor sin fin. Y déjame, que te llore en un rincón, sé que así, será mejor. Olvidé, lo que eras para mí, ahora solo siento un dolor sin fin. Ahora solo siento un dolor sin fin. Ahora solo siento un dolor sin fin.